No puedes decir que te he olvidado Y no podrás decir que no te amé Sabes aún estoy enamorado Extraño tus caricias y tu piel Tú me embriagaste con tus besos Y yo aluciné con tu pasión Exprimí el jugo de tu cuerpo Has robado tú mi corazón Enamorado estoy de ti, ilusionado Con la esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado estoy de ti, desesperado Ya no soporto este castigo que me has dado Vuelve a mi porque yo te necesito Sin tu calor yo voy a morir de amor Enamorado estoy de ti, vuelve a mi lado Me embriagaste con tus besos Y alucinamos nuestro amor Y me vive el jugo de tu cuerpo Enamorado estoy de ti, desesperado Ya no soporto este castigo que me has dado Enamorado Enamorado estoy de ti, vuelve a mi lado Enamorado Estoy de ti, ilusionado Esperando tu regreso ya voy a morir Si tú no estás aquí Enamorado estoy de ti, desesperado Por las caricias que me diste un día Es que no puedo dormir Enamorado estoy de ti, ilusionado Y es que poquito a poquito se van pasando los días sin ti Enamorado estoy de ti, desesperado Te has robado tú mi corazón, vuelve a mi lado La, 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 la Gracias por ver el video